Ya estamos en línea con toda la información. En lo que va del año se han presentado varios ataques a elementos de las corporaciones policíacas en la zona metropolitana y algunos municipios potosinos. En estos han resultado heridos o incluso perdido la vida agentes de seguridad. Los disparos se han dirigido principalmente hacia efectivos viales, pero también se registra uno de los más graves hacia policías de investigación de la Fiscalía General del Estado. Hasta el momento no se han podido esclarecer todos los hechos y apenas hay algunas detenciones de presuntos autores. Un grupo de al menos 50 personas de diferentes colonias en la capital del Estado se manifestaron frente a las instalaciones del Instituto del Bienestar, Delegación San Luis Potosí, durante la mañana de este jueves, exigiendo ahí un plan de distribución de alimentos porque aseguran hay una excesiva falta de apoyo por parte de esta dependencia. Pero a nosotros como pueblo no sale a recibirlos. Nos pidió la vez pasada una lista. Le traemos la lista, que salga el señor a recibir la lista. Venimos pidiendo no una despensa, un plan alimentario en lo que se termina esta contingencia. El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en un camino de terracería en el ejido La Libertad, esto en la capital del Estado. Este reporte se dio a la línea de emergencia 911 durante la mañana de este jueves por vecinos del lugar. Los presidentes municipales de Simapán y de Ixmiquilpan, así como el diputado federal con licencia Cipriano Charres, fueron acusados de tener vínculos con presuntas bandas dedicadas al narcomenudeo y al huachicoleo en la región del Valle del Mezquital. Lo anterior fue expuesto por el gobernador Omar Fayad Meneses durante la conferencia matutina donde estuvo acompañado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Lo que tenemos como principal problema que enfrentar juntos es el fenómeno del huachicol, del cual derivan otras figuras delictivas. Logramos distensar cosas muy importantes. Ya traíamos un problema muy serio en Simapán que ha logrado distensarse, presidente, como lo informamos. Ya traíamos un problema serio en el Valle del Mezquital. ¡Gracias!